Ya cuando vemos que se están quemando todos los ocotes, pero vemos que el carbón ya está blanco, entonces ya está bien encendido. Si viéramos que se nos quemaron ya casi todos los ocotes y el carbón sigue negro, entonces le agregamos más ocote para que se prenda bien. Ya con la práctica ya sabemos exactamente cuánto ocote ponerle y ya no tenemos que estarle agregando. Ya cuando vemos que se están quemando todos los ocotes, pero vemos que el carbón ya está blanco, entonces ya está bien encendido. Si viéramos que se nos quemaron ya casi todos los ocotes y el carbón sigue negro, entonces le agregamos más ocote para que se prenda bien. Ya con la práctica ya sabemos exactamente cuánto ocote ponerle y ya no tenemos que estarle agregando.